hola amigos y colegas creativos pues así debería comentar ya vamos a lo que estamos viendo me uní a este a este reto que es monalisa chad y creo que así así está en el hashtag y este reto lo vi en el canal del profesor ibaneski y pues como yo quise unirme a este reto y como estoy también lo estoy haciendo en forma de práctica forma de mejorar en mi caso y pues esté en este vídeo voy a tratar de explicar cómo como así hago hago estos estos bocetos el pincel que estoy usando ahorita es un pincel personalizado y yo mismo he creado y ya dándole valores en la configuración de pincel pues ahí le da ver que el trazo que se genera con una tablet pues tenga un si sea parecido similar o parecido al lápiz para que vea esa sensación de que no porque está hecho en digital es más fácil a lo contrario lo digital pues te puede ayudar a solucionar un montón de cosas como no dejar tantas manchas o tantos bordes marcados en una hoja y pues como ven ahorita estoy estoy como probando las formas viendo qué proporciones tiene el cuadro de la monalisa haciendo pequeños bocetos de estructura con un estilo no conforme de dibujar y disculpen y pues y lo que me he fijado mayormente sobre el rostro de la monalisa es es un poco alargada si se han fijado es el rostro la estructura de la cara es alargada y medio extraña porque tanto como los ojos hasta la parte de la narices es la parte de la narices bien bien alargada y no sé se ve como medio extraño y ya pues como se llama he tratado de simular todo eso siempre fijándome en esos detalles para poder hacer un buen boceto ahorita van a ver cómo se llama que en la composición o la forma como está hecho en el cuadro de la monalisa es si se encuentra es como una una función algo triangular entonces eso es lo que estoy ahorita como están viendo ahorita y tratando de de bocetear esa forma de hacer que se note esa forma entonces con pequeños trazos trazos que me hagan entender la forma con formas básicas como cilindros cuadrados y perspectivas y y pues como borrador lo borro lo máximo que pueda solamente que se pueda ver apenas y ya desde ese punto comienzo a a comenzar a hacer hacer el rostro no siempre partiendo desde la nariz hay muchos muchos que parten otros ojos por los ojos y genera cuarto con nariz porque en las en las partes de las comisuras de la nariz desde ese punto puedes fijarte para que hagas la separación o en que en que puede de dónde va a iniciar el ojo entonces desde ese punto yo comienzo a dibujar así tratando de la forma más parecida al cuadro y siempre y siempre funciona bien viendo los detalles las formas al principio es algo complicado de entender de entender la forma del cuadro pero entre más bocetos hagas de este cuadro de esta pintura famosa de leonardo da vinci pues van a poder o se van a poder hacerlo no van a poder recrear en esta forma tan peculiar de los modelos yo me centré más en la forma de su cara quería sacar la sonrisa pero es es como algo sutil algo algo leve como como sonriendo a la persona que le está pintando ya pues estoy con trazos algo algo sueltos de hecho el cabello la pañoleta hoy o este tipo de como sabana que tiene encima del cabello con un color azul para que se pueda distinguir y siempre con con sombras tratando de dar toda esa esa apariencia creo que alguien un poco exageré con la sombra no me convencía para nada son bocetos de prueba cuando hagan bocetos de práctica no no traten de de exagerar con los trazos que hagan siempre háganlo de una manera relajada de una manera simple la cual puedan puedan hacerlo rápido desde esta práctica que yo hice y me demoré como 8 como 4 bocetos creo que la mona lisa y las cuales me demoró como una hora o una hora y media o algo por ahí cuando hagan así varios bocetos en una sola hoja traten de demorar que el proceso sea sea rápido antes me demoraba algo de tres tres horas a cuatro horas y era demasiado voy a reducirlo a una hora y media quiero reducirlo un poco más que a la hora de hacer bocetos demoren menos no sé que sea una hora o 45 minutos sería excelente significa que tengo que practicar más y olvidarme de muchos detalles ya eso ya dejarlo en el proceso final la cual estoy viendo una técnica una técnica que con pinceladas grandes y sin detalle dan forma a un cuadro pintan un cuadro digo y quisiera practicar eso con la mona lisa hacer una pintura digital y si me da el tiempo para pintar lo de pintar al grabar el vídeo a hacer un vídeo pues lo grabó y si no pues voy a estar probando y probando a ver si me sale si es un intento los intentos que haga lo voy a subir a por supuesto a mi fanpage y a mi instagram para que lo puedan dar por ahora creo que el boceto hasta ahí está está bien estoy cumpliendo con este reto el reto de la mona lisa o creo que es la mona lisa challenge o mona lisa art challenge por ahí va la suena ya pues ya está a punto de terminar el vídeo espero que les haya gustado espero que estos pequeños tips o consejos que les doy para dibujar les sirva les ayude y más que todo compartir es bueno porque compartir es vivir y pues me darán bastante también si lo comparten con sus amigos con problemas que desagradicar o así como yo estoy aprendiendo porque todos aprendemos todos aprendemos algo nuevo cada día y lo mejor de todo es compartirlo con las personas que apreciamos y ya no nos ahorro más hay más vídeos así similares en el canal de youtube y denles un vistazo si desean ahí muestro en los 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 se en los ustedes y y que tenga un baile Gracias por ver el video.